A ver si te ves guapo, Damien. ¿Sí? Sí. O te hace de pinche borrera para que no haya tantas cosas malas de ti. No, yo ya estoy lista para escuchar qué es lo que tienes que decir de mí. A ver, quiero verme. Hola, guapuras. Y en este video de hoy estaré diciendo 50 cosas que me cagan de Ashley. Y esta idea se me vino en el carro escuchando las babosadas de Ashley. Que se estaba quejando. ¿De qué me estaba quejando? De todo te quejas. No es cierto. Bueno, y me dejé mi chamarra de ARMY porque esta madre va a ser una guerra. Y me estoy arriesgando a que no se des Pancho y ahora sí voy a adelgazar Pancho. ¡Ay, Daniel! La primera cosa que me caga de Ashley es que siempre todo les duele. Segunda cosa. Ni vas a llegar a las 100 o a las 50. ¿Cuánto vas a decir? Que siempre quiere lavar mi ropa y a mí me caga eso. ¿Eso no tiene nada de malo? Ashley. ¿Qué? ¿Qué estás haciendo? Te estoy buscando a algo que me acabas de recordar y quiero que lo hagas. Pues no, pues como me estás distrayendo, no sé qué estás haciendo. ¿Qué estás haciendo? ¡Ah, no mames! A eso me recordaste. Dale. Así no me enojo contigo y no me enojo con... Hola mis guapuras. Aquí llegó pinche Dios y vengo a contarle las pinches cosas que me cagan de Ashley. Creo que mi nave es extraviosa Pero no importa Porque tengo tachas Tachas y pericos Tachas y pericos Tachas y pericos Regresando al tema Sale siempre con su mamá de que Cuando quiere algo Oye Daniel, ¿no se te antoja una nieve? O un licuado O una paleta En vez de decirme Quiero una paleta, una nieve de pinches indirectas Últimamente ya te he dicho así directamente Qué es lo que quiero Y qué haces No, no quiero Otra cosa que me caga de Ashley Es que supuestamente ya no se deja Pero con la única que no se deja es conmigo Toda, tratan pa' la verga No, no es cierto No, ahora sí me defiendo Y les digo a la gente sus verdades en sus caras Si me están haciendo algo Ese es un video de las cosas que me cagan No que yo diga que me cagan y que te expliques ¿También me quieres calladita? Otra cosa que me caga de Ashley Es que Por todo llora Y ya está llorando, mire ¿Cuántos van? No sé, yo no sé Ah, no mames No vas a llegar a las 50, ya te vi Otra cosa que me caga de Ashley Es que quiere que la maquille siempre Ya no se maquille pa' nada, mire Está bien sucio ese espejo Otra cosa que me caga de Ashley Es que no usa calzones Y a mí me excita que traiga calzones Si quieres me voy a comprar calzones mañana y ya Tengo unas tangas o algo así Las tangas son bien incómodas Pues esa nomás es pa' la noche de pasión Ya después te las quito y ya no te las ponas Ok, bueno pues Te quedas dormida y ya Otra cosa que me caga de Ashley Es que No se rasuran las patas Mira, tócame las piernas ahorita Tócamelas Dios, no mames También Me acabo de rasurar ayer ¿Qué te pasa? Ya te hicieron pinche chango ¿Chango tú? Mira tú Tu chango Tampoco mira Ahorita vengo, voy a hacer algo Mira, no tienes espacio para grabar Otra cosa que me caga de Ashley Es que Nunca se pinta las uñas Sí, eso sí ¿A poco te molesta? No, pero pues como no Quiero llegar a los 50 Estoy diciendo lo que se me dio a la mente Antes cuando me las pintabas Me reclamabas de que por qué Que se miraban amarillas Cuando no las tenía pintadas Y por eso me las paré de pintar Porque se miraban todas amarillas Bueno, ya no me voy a defender Dale, sigue No, estoy pensando ¿Estás pensando? Ahora sí quieres que hable Sí, sigue hablando Dilo que la gente Le caiga de mí Oh, una cosa que me caga mucho de Ashley Es que Hable y hable y hable Yo estoy bien serio Tratándola de ignorar Y ella sigue hablando como que Daniel Nada más me puedes decir en mi cara De que, ¿sabes qué? No quiero hablar ahorita No, nada más ignorarme Entre más me ignoras Más voy a hablar Otra cosa que me caga de Ashley Es que Siempre tengo la razón No Cállate a la verga ya Te estás enojando más tú que yo No, me estás leyendo mis cachetes Es que Cuando vamos a comer Come bien pinche espacio Yo ya acabé hace media hora Y ella sigue comiendo como pollito Quitándole la pinche comida así Ajá Otra cosa Que no tiene tus albures No, eso es bueno Eso no me caga Porque eso me salva Otra cosa Nunca pinche sacude la cama antes de dormir Tengo que decirle yo Sacude la cama No, no la sacudo Porque siempre te acuestas Y no te paras para nada Por más que te diga que te pares Para sacudir la cama Sí me paro Sí, pero no te paras de la cama Otra cosa que me caga de Ashley Es Que siempre dejas sus pinches toallitas de maquillaje por todos lados Ese eres tú cuando me estás maquillando No, tú las dejas por todos lados También eres tú Tenemos prueba en los videos de maquillate con Daniel Ay, güey, no tengo Entonces sí te amo ¿Y cuántos llevas? Llevo como 30 Nah No llevas 30 Llevas como unas 20 Hubieras dicho que nada más 20 cosas Y ya hubieras terminado este video No tengo nada Oh, otra cosa que me caga de Ashley Es que no me deja reventarle sus espinillas En vez de acá dejarme a gusto Acá no Ay, Daniel Ay, Daniel Otra cosa que me caga de Ashley Es que siempre anda con su pinche greñero Eso sí Y vamos a la tienda y Y dice Ay, nada, no me importa Y luego la topa Siempre que la topa a alguien No estoy arreglada Nunca está arreglada Y siempre Oh, pero es que así no me miro en realidad Más bien dicho Así es como me veo en vida real Sí Otra cosa de Ashley Es que No se sabe ni un chiste ¿A que sí? A ver, cuéntame un chiste ¿Cómo va el de la paleta que Que siempre dices ¿Por qué te peinas? Siempre me dices que estoy fea Porque nunca me peino Esta es la primera vez que mira a Ashley Haciéndose una pinche ponytail O una colita de caballo En no sé cuántos años Ay Ah, pues ya no sé Tú síguele Tú puedes, ándale Otra cosa que me caga de Ashley Es que Cuando estamos dormidos Me pone sus pinches patas frías Junto a las mías Y eso me caga Yo no sabía Sí Tú siempre me dices que Meta los pies entre tus piernas Para no tener frío Otra cosa que me caga Es que Cuando estamos dormidos Que Que tiene frío A huevo quiere que la abrace Y nomás le da calor Y me manda la verga O Otra cosa es que Cuando ordeno comida Que se le olvida la pinche ketchup La ketchup Quiere a huevo que me baje por ella Daniel Daniel Se te olvidó la ketchup No me gusta la ketchup En las hamburguesas Pero para las papas sí Otra cosa Es que Cuando me equivoco También le hace mucho de peda Que no le eche mostaza O no le eche pepinillos Eso es lo mismo en uno No Estoy separando Deberías hacer cinco cosas Que te caga de Gucci Ni una Ay sí Mi bebé Ese perfecto ¿Te molesta Daniel Que te interrumpo los videos? No Eso no me caga Me ayuda Pero cuéntales A tus seguidoras Eso no Eso no se trata de eso ahorita Otra cosa Que me caga de Ashley Es que Le mandan maquillaje Para Para usarlo Y no lo usamos Oh Y compra Compró la pinche paleta De Kylie Y tampoco la usamos Le dije a Ashley No la necesitamos No la compres Sí, sí Que tenemos que hacer el review Y que quien sabe Que pinche paleta Está ahí Desde hace quien sabe Daniel Eso fue porque Comenzaron los Halloween Ducks Mira que bonita está Muéstrales ¿Cuál se parece más a mí? Ay Ay Daniel Daniel Lo vas a quebrar Te pongo a pinche amiga La lambéculos Este Otra cosa Que me caga de Ashley Es No, ella no puede tocar El Clorox Porque Soy alérgica A Clorox Supuestamente Es alérgica A Clorox Daniel No es supuestamente Es la verdad Otra cosa Que me caga De Ashley Es No le gusta Subirse A los jueguitos Mecánicos De extremo riesgo Tú estabas igual Hasta que Quién sabe Qué te pasó Y te comiste A subir Otra cosa Que me caga De Ashley Es que no le gusta Bañarse ¿No que sí? Otra cosa Que me caga De Ashley Nomás estoy diciendo Otra cosa Y otra cosa En vez de decir Una, dos Tien De seguro Ya tengo Hasta las cien Hay una cosa Que me había acordado Yo que si te molesta De verdad Y se me olvidó Oh No me gusta Que me agarren Mis cosas Eso ya lo dijiste Que cuando te gusta Que te laves la ropa Porque te enojas Ropa y cosas Es diferente Ah bueno pues Comenten si quiere Que haga un video Usando la ropa De Daniel Por una semana No Sí No Sí Es otra cosa Que me caga Que usa mi ropa No le gusta manejar Otra cosa Que me caga De Ashley Es que Siempre que se me antoja A mí algo A ella se le antoja Algo diferente Y tenemos que andar En un pinche restaurante Para otro Ay wey A mí se me olvidó Algo que hago Que sí hago Y yo sé que sí hago Pero te molestas mucho Y no me acuerdo Oh yo sé Que me pongo a ver novelas Y que Oh eso Eso me caga mucho Que ahí perdiendo su pinche Sí Pero Daniel puede ver Lo que él quiera Hay puros videos De chisme Andáis de chismoso No Eso es Recapitul Recapil Recapitul Sí estoy agarrando información Para cuando hagan mis videos Ah ok Ahora ya cambio Pero tú ves pinches novelitas Ya la paré de ver Ya paré de ver la novela La paraste de ver Porque vale verga esa novela No paré de ver Porque he estado editando Todos tus videos Y los míos Ah entonces ya no quieres editar videos No sí Me gusta editar videos Porque yo controlo Lo que pongo O sea ahorita No vas a poner nada de esto Este video No va a ser publicado Otra cosa que me caiga de Ashley Es que Nunca me regala nada para navidad Otra cosa que me caiga de Ashley Es que La comida que ella hace Las únicas comidas que me gustan Es las enchiladas Los tacos Y una pasta parmigiano Te gusta todo lo que cocina Nada más que te haces aquí Como que no te gusta nada Porque Porque eres malo nada más Ahora yo soy el malo Aquí todos saben Quién es el malo Nada más que la que cae mal Aquí soy yo No tú Otra cosa que me caiga de Ashley Es que siempre se hace La pinche sofrida No sé qué me hago No sé qué me hago Es de que sí Daniel te pasas conmigo Que seas pinche Ahorita se está haciendo La pinche sofrida Ya estás y se está riendo Mírenle No me estoy riendo Estoy llorando No es que no puede Otra cosa que me caiga de Ashley Es que no sabe actuar Ay sí Hasta crees El que no sabe actuar es otro A ver dime una cena Que yo actúe ahorita de volar A ver No sé Improvisa algo Pues dime algo Dime algo Una pinche cena Que regrese de la galaxia ahorita Ya pues ya lo hice No importa Quiero ver a ver si te sale bien Ahora sí Quiero que seas Quiero que seas ella Hola mis pinches sacos Dale Saludos a Salúdenme ¿Cómo es? ¿Ya ves que no puedes actuar? Voy a dar dos segundos para que me den las gracias De nada Un saludo para la galaxia Mi pinche primota también Yo miraba sus videos desde él cuando Antes de que te hicieras youtuber famoso Sí Otra cosa que me caga de Ashley Que te controla la vida Es que Cuando estoy maquillando Está metiendo su pinche cuchara siempre Ahí sí te molesta Ay Daniel Le falta aquí Le falta acá Te ayudo Otra cosa que me caga de Ashley Es que siempre está como bien delicadita Que estoy poniendo la base Y está muy duro Pues me golpeas Daniel Ah sí La pinche base tiene que entrar hasta el culo ¿Y por qué las otras que maquillas Ahí con delicadez Y con cara de pin De muñeca de porcelana Que no les haces nada ¿De quién? Dime De todas las que has maquillado Hasta la gente comenta eso ¿Sabes qué? Yo me enojé Ya me voy Aquí ya me voy a ir Y no vas a terminar tu video Otra cosa que me caga de Ashley Y no te voy a dejar hablar ya Porque ya me hiciste enojar Porque si es verdad A todos la tratas mejor que a mí Otra cosa que A todas Y a mí no Y no se vale Después de este video ya Otra cosa que me caga de Ashley No, no, no Es que eres pinche celosa No, no, no No es que seas celosa Sí Es de que a todos las tratas mejor que a mí Cagas Pues haz tu pinche video De las cosas que te cagan de mierda Ya no estoy haciendo aquí detrás de cámaras Aunque no puedan ver mi cara Ya lo están viendo Me están escuchando No Y aparte yo sí te amo a ti Yo no tengo muchas cosas que odio de ti No es de que odias Es de que te cagan Entonces es güey Pues lo mismo No es lo mismo No es lo mismo ¿Me odias? No ¿Me amas? No 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 me amas Ashley no cambias la pinche ¿Me amas? Sí cabrana Pero diles a ellos que me amas ¿Para qué? Yo no los amo Te amo a ti ¿Ay no los amas? Andale Me voy del canal Esta es una pinche trampa de esta Para que me odien Ya me voy porque esto está saliendo de control No se les olvide comentar Suscribirse Darle like Compartirlo por todo el pinche mundo Y hasta el otro pinche video Bye